Yo era de enemigos, vivía en la misma casa, pero era de enemigos, gloria a Dios, aleluya, y estando ahí, gloria a Dios, aleluya, y estando ahí, mi papá, aleluya, con ese dolor ahí, gloria a Dios, no, no, no llamó al pastor, no llamó al evangelista, aleluya, cogió el teléfono, le dijo a mi mamá, llama a Odani, llama a Odani, llama a Odani, porque yo sé que cuando él venga a morrer por mí, yo me voy a sanar. Hoy también, cuando yo llegué a mi casa, y me entré para mi casa, yo fui corriendo, porque me dijeron que estaba bien malito, y cuando entré para mi casa, yo estaba llorando, mi papá estaba en el cuarto llorando también, aleluya, y me dijo, hijo mío, yo sé que nunca te he dicho que te amo, yo sé que nunca, gloria a Dios, te he dado el encargo, pero yo quiero decirte, hijo mío, hoy yo te amo a mi casa, te amo, hijo mío, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Santo, desde aquel instante, aquellas heridas, que por veintipico de años, llevaba, fueron sanadas, y desde ahí, comenzó un nuevo giro en mi vida, y he visto la mano de Dios obrar, que te quiero decir, iglesia, en esta hora, yo no sé quién te marcó en la vida, yo no sé quién te marcó en el camino, pero hoy me hundió, que quiere decirte, sánate, 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 para que te lo dices. ¡Oh, alábalo! Las heridas del pasado no pueden definir el futuro, Tucho, las heridas del pasado no pueden definir tu presente, las heridas del pasado no pueden detener, aleluya, lo que Dios va a hacer en tu casa, en tu vida. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Desde ahí comenzó glorificar y verás que luego, comencé a conquistar muchas cosas más, comencé a ver cosas más grandes, comencé como la mano de Dios, comencé a obrar mi vida, mi ministerio. Aleluya, Dios bendiciéndome por todos lados, gloria a Dios, la gloria se la doy toda el Señor, aleluya, porque aprendí a sanar. ¿Sabes qué? Y la problemática que nosotros tenemos, mira, amado, yo estaba en casa cuando nos fuimos a mudar por una casita que tenemos, gloria a Dios, y mi suegra me había prestado una manguera, yo no sé sé qué se le llama así, de tirar algo, a ver, gloria a Dios, y me la prestó de crasmo, 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 el que está allá sabe que crasmo, pues eso es lo mejor, gloria a Dios, crasmo, garantía de por vida, acabadita de comprar, gloria a Dios, y me la presta la suegra, gloria a Dios, yo soy malo con los sables, ¿qué dice ese sable? ¿Cuál es el bachete? Corín, Corín, el Corín, el Corín, el Corín, aleluya, me traigo el comerse, aleluya, a talar, a cortar el pasto, aleluya, gloria a Dios, y cuando estoy ahí, no veo la manguera y, ¡bam! Le hice un roto a la manguera, y yo decía que le digo a mi suegra, la manguera era negra, y yo le digo a mi esposa, tígame, tígame el té negro que hay ahí, tígame el té negro que hay ahí en la gafeta, sin decirle nada a ella, y comencé a darle vuelta a la manguera el otro, guau, está nuevo, llenó líquida, no se notaba, porque era negro, del mismo color, pero los manos de esto, cuando fueron a prender la manguera, mi esposa me dice, prende la manguera, y yo, ¿qué? prende la manguera, prende la manguera, y cuando yo prendí la manguera, el té no sirvió de nada, explotó por otro lado, se dio explotando por el mismo lado, a la hora de la gloria del Señor, ¿sabes qué? y así mismo somos nosotros, le tratamos de poner palcho a nuestra herida, pero por otro lado explota, hasta que esa herida no sale por completo, no vas a dar herida, no le pongas un palcho de herida, ve y pide perdón, estoy aquí, aleluya, deja que Dios sale esa herida, para que tú veas cómo vas a conquistar lo que Dios te prometió, y por qué salado para conquistar, mire, después de este gran acontecimiento, iba al pueblo a la conquista de qué? de Jericó, escuche bien, ellos iban al encuentro, a conquista de Jericó, y antes de conquistar Jericó, Dios le tuvo que decir a Josué, yo quiero que me circuncides a todos del pueblo, o sea, tenían que ser circuncidados, la segunda generación que había salido de Egipto, no había sido circuncidada, y para ese tiempo, es importante que el hombre de guerra, aquel fuera qué? circuncidado, o sea, que era un símbolo de qué? de pacto, la primera generación que había sido salida de Egipto, había sido circuncidada, ¿a dónde? en Egipto, pero esta segunda generación que fue creciendo, y se hicieron hombres de guerra, no había sido circuncidada, y para Jehová, Aleluya, darle la palabra, y enseñarle a conquistar, y darle lo que Jehová le había prometido, tenía que hacer un pacto con ellos, y la manera que Jehová hacía un pacto con ellos, era con Aleluya, circuncidándolo, dice que Josué cogió cuchillos afilados, Dios le dijo, coge cuchillos afilados, y cogió cuchillos afilados, y comenzó a circuncidar a todos del pueblo, las mujeres no se rían ahora, porque eso tuvo que haberle dolido, gloria, imagínate unos hombres a mayor edad, gloria, siendo circuncidados, aleluya, gloria a Dios, tenían que haber estado, todos los autorizados, todos los doloridos, allí, aleluya, gloria a Dios, todas las aleluyas diciendo, ay, estamos doloridos, y me imagino que Jericó desde acá, los hombres de Jericó, los miraban y decían, ¿qué hacen esos hombres? esos hombres irán a conquistar a nosotros, si esos hombres están ahí, todos muertos, mira como están quejándose, gloria a Dios, así dice el enemigo contrario tuyo, que te dicen, que porque estás ahí, salándote para poder conquistarlo, vas a poder conquistarlo, que Jehová te prometió, pero el diablo se equivocó contigo, dime que el diablo se equivocó contigo, porque yo voy a conquistar en esta noche, yo voy a conquistarlo con el mío, yo voy a conquistarlo con el mío, yo voy a conquistarlo con el mío, yo lo voy a conquistar, señorPN, aló, se oye, hay gente aquí, aló, se oye, aló, seduelvama, que te voy a echar agua encima, ¿qué te llamas? Te devuelva Nori, no te devuelva Nori Te devuelva María nos vamos para afuera Nos vamos encima de la silla Le damos para acá, mírase eso Porque Dios quiere que tú le comprendas hoy Que tienes que sanarte Hay heridas que hoy tienen que sanar Hay heridas que hoy tienen que sanar Porque hay una conquista que te espera Hay algo poderoso que te espera Pero tú lo has conquistado, ¿sabes por qué? Porque todavía hay heridas dentro de ti Todavía, aleluya, hay heridas del pasado Que no te dejes de conquistar Pero en esta vez atrévete Atrévete, atrévete Estoy en el proceso, no estoy aquí sufriendo Estoy aquí donde uno se va a ir Pero voy a conquistar Voy a conquistar, voy a conquistar Porque me estoy sanando Y ahora lo voy a conquistar Voy a conquistar Yo dije eso, aleluya No sé si lo mencioné aquí Alegró ayer Pero Dios habla de propósito Gloria a Dios Guau, qué bueno que Dios lo diga Y que mucha gente usa esto Qué propósito grande tiene Dios contigo Y uno, guau, brinca Se venga atrás, llora, brinca Pasa palatea Gloria a Dios, aleluya Se siente tan contento cuando te dicen Dios, hoy tú vas a ser evangelista Hoy tú vas a ser pastor Hoy tú vas a ir a las naciones Qué bonito se oye ¿Verdad que sí? Hoy vas a coger un micrófono Aleluya Gente va a ser sanada Se van a levantar los muertos Bueno, ¿sabes qué? No más te habla del propósito Pero no te habla del proceso ¡Galábalo! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Para el oro, el oro Tiene que pasar un proceso Yo tengo que estar aquí Lo que pasa es que nosotros Queremos llegar al propósito Y no pasar por el proceso Así es fácil Así es fácil Así es fácil No, hay que pasar por el proceso Si tengo que pasar Vero aquí Venga a pasar Si tengo que pasar por esto Venga a pasar Porque este proceso Me va a llevar al propósito de Dios Imagínense Si Dios le hubiera dicho a Josué El proceso me iba a pasar Vendido por los hermanos Acusado por la mujer Gloria a Dios Metido en la cárcel Metido en la cárcel Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Metido en la cárcel Gloria a Dios Estando allí Déjate la puerta Porque tú eres un ministro de Dios Olvídase que no tenga Gloria a Dios 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 Amados Imagínense que lo hubiera dicho El propósito de Dios El proceso Josué me ha dicho Agarra la maleta Y me voy para otro lado Aleluya Para sin embargo Espero en el proceso Y por el proceso Se pasó Hasta llegar a algo Grande y poderoso Gracias por ver el proceso Gracias por ver el proceso Gracias por ver el proceso